Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video, quiero hablar de por qué no tienen esta nueva característica que TikTok acaba de lanzar llamada la función de avatares. Creo que la lanzaron hace un par de semanas, pero me estoy enterando ahora. Así que la razón por la que no tienen esta característica en su TikTok todavía. Si me desplazo hacia abajo en este artículo, que voy a dejar vinculado en la descripción de abajo, se puede ver este artículo de TechCrunch, una empresa de tecnología de gran éxito. Puedes ver que dice que los avatares de TikTok se están desplegando globalmente a todos los usuarios. Ahora con TikTok, cuando lanzan nuevas características y filtros y cosas por el estilo, no las lanzan a todas las cuentas al mismo tiempo. Lo hacen por etapas para que la gente pueda probarlo y cosas por el estilo. Así que todo lo que tienes que hacer es mantener tu aplicación TikTok actualizada en todo momento y esperar a que se publique. Así que ve al App Store de Apple o Google Play Store, busca TikTok en la barra de búsqueda y luego asegúrese de que tiene las actualizaciones automáticas en su tienda de aplicaciones o simplemente puede actualizarlo manualmente. Pero no hay hacks o trucos que usted puede hacer para tratar de obtener esta característica antes de que se rodó a cabo su cuenta. Si tienes varias cuentas, tal vez quieras iniciar sesión en ellas y comprobar si la tienes. Todo lo que tienes que hacer es esperar. Si tienes la función, lo que tienes que hacer es ir a TikTok y luego a la cámara. Permítanme volver, pulse el botón más, a continuación, pulse sobre los efectos. Y si me desplazo hacia arriba en este artículo, usted quiere buscar este emoji o icono de avatar aquí y entonces usted puede seleccionar su avatar que desea utilizar y luego grabar el video. Como puedes ver en mi TikTok, todavía no tengo ese icono o efecto. Así que tengo que seguir actualizando mi aplicación. Y cuando salga para mí, haré varios vídeos sobre la función para que podáis conocerla mejor. Así que eso es todo.